Buenas, aquí Kale el paisajista. Hoy voy a sacar todos los peces del estanco. Para realizar esto voy a utilizar una red sponsorizada por fish-gg.de. Esta empresa produjo esta red de alta gama con las medidas exactas para mi estanco. Escogí la red negra de 7 milímetros. No solo quería coger los peces más pequeños, sino también quería hacer que este proceso fuera lo más cómodo posible para las carpas más grandes. Con este tipo de red, las carpas más pequeñas no se pueden enredar o estrangular. Una cosa que también me gusta es que las bollas estén instaladas directamente dentro de la red. De esta forma, siempre hay una parte de la red fuera del agua y esto impide que los peces salten por encima. El peso de la cadena interior permite hundir la red por toda la superficie y a la vez no se enreda con la vegetación interior del estanque. Esta red mide unos 15 por 2 metros, lo que equivale a unos 30 metros cuadrados. Es un poquito más grande que mi estanque, así que cuando la usemos no se tensará mucho. Antes de ir a la pesca, aún se debe preparar un par de cositas. Después de coger los peces, estos deben ponerse inmediatamente en un depósito de agua. A su vez, estos son plegables. Para proteger los depósitos del calor, monté una tienda para proporcionar un poco de sombra. A continuación, construí los dos depósitos plegables. Quiero agradecer a la empresa Aquaforte por mandarme estos depósitos. Los podéis comprar de diferentes medidas. Estos de aquí tienen un diámetro de 1,8 metros y una capacidad de 1.500 litros. Las varillas incluidas en el envío estabilizan los cantos y se pueden montar rápidamente con solo una persona. Una vez hayamos montado todo, podemos empezar a llenar el depósito y así estirar la lona. El depósito incluye una red superior para evitar que los peces salten afuera. Para oxigenar el agua del depósito de una manera idónea, he decidido poner esta manguera. El anillo de Aquaforte incluye unos pesos de acero inoxidable. Las mangueras se conectan al suministro de aire con una válvula en T. Este oxigenador AP Series está diseñado exactamente para esta planta y se utilizará provisionalmente solo para estos dos depósitos. Este oxigenador puede comprarse en diferentes medidas. Este anillo tiene un diámetro de 1,75 metros. Pongo el oxigenador por encima del nivel del agua y lo conecto. ¡Wow! A esto sí que se le llama oxigenar. Esto va a ser más que suficiente. Ok, los dos tanques están llenos, la oxigenación está en marcha, la temperatura es buena y la red para los peces está instalada. Así que empecemos. Empiezo poniendo la red por el lugar más lejano del estanco asegurándome de ponerla por toda la orilla. Mientras tanto, mi ayudante va introduciendo la red en el agua. Voy introduciendo la red, pegándola a la orilla. Haciendo esto, me aseguro que la cuerda superior e inferior mantiene la misma tensión. Ningún pez debería escapar de este lado. Por culpa de la vegetación en la orilla y la red superior, otro método no es posible. Ahora que ya estoy en el otro lado, vemos que toda la red ya está dentro del lago. Mi ayudante empieza a estirar la red desde el otro lado de la orilla. De momento, tiene buena pinta, pero llegamos a un punto con un par de algas. Si se realiza este proceso en octubre, se podría arrancar directamente del lago. Aquí lo que intento es asustar los peces de mi alrededor y rápidamente pasar la red por encima. Continuamos poco a poco intentando hacerlo lo más paralelo posible. Especialmente cuando el estanco es bastante profundo, se tiene que mover la red muy lentamente. Si no, la cadena sumergida se tensionaría demasiado y así se levantaría del subsuelo. Como veis, hay algunos lirios de agua en la orilla. Levanto la red un poquito, así que podéis ver que funciona sin ningún problema. De momento ninguna planta se ha enredado en la red. Ahora entramos en la zona con más vegetación del estanque. Y como veis, aún tenemos bastante red sobrante. Tiene sentido pedir una red un poco más larga que la distancia entre los puntos más separados del estanque. Ahora, dejo la red encima de toda la orilla, creando un círculo. Previamente antes de poner la red, había decidido en qué lugar me gustaría coger los peces. Tener en cuenta que este lugar tiene que ser de fácil acceso. Intento evitar de recoger la red rápidamente para así no asustar a los peces. Ahora mismo, deben haber alrededor de unos 100 peces dentro de la red. Para intentar coger los peces de manera sencilla, vamos sacando la red lentamente del agua. Debido al desnivel del subsuelo, debo tirar lentamente de la cadena, para que a esta no se levante. Así que vamos recogiendo la red poco a poco. Ahora, intento sacar del agua la cadena, formando así una bolsa donde los peces están atrapados y no puedan escapar. Ahora ya podemos sacar los peces con una red de mano. Debemos hacer este procedimiento lentamente, para evitar percances. Esta red de mano no daña las escamas de los peces. Pongo los peces en un cubo bastante grande, para así transportarlos hacia los depósitos. Aquí, vamos sacando los peces uno a uno con las manos y los tiramos dentro de la piscina. Ahora, vamos a coger a la madre de todas mis carpas. Normalmente, estamos relajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También cogí unas 70 tecas pequeñitas. Una teca de 40 centímetros y un pez remo de 47 centímetros. Y si lo sumamos todo, tenemos unas 82 carpas. Estoy muy satisfecho con el resultado. La pesca con la red de FISH GEHEGE funcionó a la perfección. Se trabaja muy bien con esta red de alta gama. Es muy fácil de estirarla por el lago, incluso si el terreno es muy accidentado. Sé que en el lago hay algún que otro agujero donde la red no puede entrar. Como veis, se me han escapado unos 5 peces, pero no importa demasiado, ya que tengo la piscina y la piscina llena de unas carpas hermosísimas. Algunas carpas las introduzco de vuelta en el estanco y otras las venderé más adelante. En el próximo vídeo intentaré escoger alguno de ellas, así que espero que me sigas. Estos peces solo se van a quedar 24 horas en el depósito. Estos depósitos de aqua forte son totalmente impermeables. Los bordes son más estables de lo que creía y la red superior es bastante práctica. Si queréis, podéis mirar los links de estos productos en la descripción. FISH GEHEGE me ha proporcionado un código de descuento para los suscriptores y viewers de mi canal. Muchas gracias por vuestra atención. El código de descuento lo encontraréis en mi descripción, así que si necesitáis algún tipo de red de alta gama, no dudéis en consultar su página web. Espero que os haya gustado este vídeo. Siempre me alegra recibir un like o una suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Soy Kael Paisajista. A cuidarse. ¡Gracias!